Shakira comparte emotivo video junto a su papá, William M. Barak, por su cumpleaños. La cantante Shakira ha tenido que afrontar en los últimos meses varios problemas personales. Su divorcio del futbolista Gerard Piqué, sus líos legales con el fisco español y además, la salud de su padre, William M. Barak, que ha tenido varios quebrantos que han puesto en riesgo su vida. Su amado padre, cumplió 91 años ayer y su hija menor le dedicó unas emocionantes palabras en una historia de Instagram, en la que le agradece todo lo que ha hecho por ella en estos momentos tan complicados. ¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado el COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites. En medio de esta historia suena la canción Hay Amores, banda sonora de la película. El amor en los tiempos del cólera, una de los temas favoritos de su padre y que significa mucho para ella. Mueren airosas al soplo del mar. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión. Quisiera entregarle todo el corazón a ese amor tropical. El apoyo de la familia ha sido fundamental para que Shakira pueda dejar atrás este difícil momento sentimental. Sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, dejaron su casa en Miami y viven desde hace varias semanas junto a la cantante en su casa en Barcelona y han sido un apoyo importantísimo para ella luego de la separación del futbolista. Cuando aún estaban juntos, igual viajaban a España para permanecer junto a ella en ciertos momentos del año. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.